Son Contreras, bienvenido. Anotaste hoy un gol, ningún vibrante partido. ¿Cómo se vio desde adentro el encuentro? Primeramente, darle gracias a Dios por el triunfo que nos dio. Ese es un partido que lo luchamos día a día y estoy agradecido yo con el grupo, que somos un grupo de guerreros. Se trabajó para estas victorias, tres juegos, nueve puntos. ¿Qué se espera de Honduras para los siguientes encuentros? Estamos trabajando desde hace año y medio, un grupo muy unido. Trabajamos día a día para luchar partido a partido. Vamos a luchar con toda el alma y corazón el partido que nos toca contra Curacao. Muchas gracias a ustedes.